Es una cumbia macabra, la cumbia que pone a gozar a la cabra No es solo siente este tumba o mueve su cadera la bala Se lo río con calma, pa' que lo sienta en el army Dejemos la tristeza en la cama, sin delicadeza, con pura dureza Deja que te beses la carita de princesa, tu alteza Con verso y pinta adentro, quiero hacer que traiga la locura a tu cerebro Llevo a tu esqueleto, tenerte al cien por ciento Quiero que estés riendo y a la vez estés muriendo Y ahora, déjala caer, deja que caiga en la trampa Te voy a enredarte como una araña, ya será que tome a la gata caraña Y ahora, vamos a caer en la locura con ganas Tienes redobles en tu entraña Déjate llevar y ver a que mañana llama Formate esta cumbia macabra, la cumbia que pone a gozar a la cabra A mí te sientes este tumbao, mueve tu cadera la bala Porque esta es una cumbia macabra, la cumbia que pone a gritar a los cabros en la plaza Solo sientes este tumbao, mueve tu cadera la bala Te lo digo con viento fuerte, firme y viento atento Deja que se mueva el esqueleto, deja que te tome al cien por ciento Y tú, espera que no estamos mintiendo porque Es una cumbia macabra, la cumbia que pone a gozar a la cabra Solo sientes este tumbao, mueve tu cadera la bala Porque esta es una cumbia macabra, la cumbia que pone a gritar a los cabros en la plaza Solo sientes este tumbao, mueve tu cadera la bala Y ahora déjala caer, deja que caiga en la trampa Me voy a enredarte como una araña, que seré que tome la gata caraña Y ahora vamos a caer, la locura con ganas y siete ratones en tu entraña Déjate llevar y veras que mañana ya me formate Esta cumbia macabra, esta es la cumbia macabra Esta es la cumbia macabra, la cumbia que pone a gozar a la cabra Esta es la cumbia macabra, esta es la cumbia macabra La cumbia que pone a gritar a los cabros en la plaza De cala caer De cala caer De cala caer Solo la caer